Bueno, en este vídeo vamos a hacer una técnica llamada iris folding. Los materiales para esta técnica van a ser celo, unas tijeras, una plantilla de la misma técnica que la podéis buscar e imprimir en Google, cartón corrugado o una cartulina cualquiera, tiras de un papel, tiras de un papel distinto y un poquito de otro papel distinto, pero ese poquito lo vamos a utilizar muy poco. Un lápiz y ya está. Vale, así es como este es el resultado que nos daría. Este podría ser otro resultado y ya veremos cómo nos queda a nosotros ahora. Vale, vamos a coger el cartón corrugado y le vamos a dar la vuelta y por la parte de atrás vamos a dibujar la silueta de nuestra plantilla, que en mi caso es un calcetín. Una vez que la hemos dibujado, quitamos la plantilla y recortamos la silueta del calcetín. Vale, ahora cogemos la silueta y la pegamos en la mesa con cinta de carrocero. Y luego cogemos el cartón corrugado y lo pegamos encima de la silueta con celo o con cinta de carrocero. Se recomienda más que con cinta de carrocero, pero a mí se me perdió en ese momento, no sabía dónde estaba y lo pegué con celo. Ahora vamos a coger este papel, que en mi caso es uno de cuadros rojos, y lo vamos a pegar al revés. O sea, los cuadros rojos, que es lo que queremos que se vea, a boca abajo. Como veis, ahí pone ABC, pues esos ABC tienen el mismo tono oscuro, ¿no? Veis que hay números que en fondo es blanco y en números que el fondo es oscuro. Pues los que son con el fondo oscuro los vamos a poner del mismo papel y los que son con el fondo blanco del otro mismo papel. Como veis aquí, ABC estaban las tres del fondo oscuro, así que vamos a pegarlos del mismo papel. Como veis es súper sencillo, cogemos tiras y lo ponemos hasta la línea que delimita una letra con la otra letra o un número con el otro número. Y ahora vamos a poner el C también, los cuadros rojos, boca abajo. Y vamos a pegarlo con celo. Ahora, con el trocito de papel azul que os dije antes que íbamos a utilizar muy poco, vamos a cogerlo y en la E que habéis visto vamos a pegarlo boca abajo, porque va a ser la... eso será como el talón del calcetín y queremos diferenciarlo del resto, así que vamos a escoger otro color. Y lo mismo vamos a hacer en la D con ese mismo azul, el azul boca abajo y vamos a pegarlo, porque es la punta del calcetín. Luego ya es muy sencillo, este es lo que va... este tipo de papel, el estampado me refiero, es el que vamos a utilizar para los números con el fondo blanco. Entonces en el número 1, empezamos por el número 1 poniendo ese estampado. Luego vamos a ir al número 2 y vamos a coger el otro estampado de cuadros rojos, porque tiene el fondo... el 2 tiene el fondo oscuro y vamos a coger el otro tipo de papel. Y vamos a pegarlo con celo. Luego vamos a coger el estampado, o sea, el papel decorado de copitos de nieve y lo vamos a poner en el 3, que tiene el fondo blanco, así que es el de copitos de nieve. Y lo vamos a pegar. Y luego ya es todo el rato lo mismo. Todo el rato, haciendo lo mismo, seguiríamos con el 4, luego con el 5, luego con el 6, siempre en orden y respetando. Que los números que tiene el fondo oscuro son de un estampado y los que tiene el fondo blanco son de otro estampado. Así vamos a coger dos papeles de diferentes estampados y va a quedar súper bien. Así que ahora ya os lo he puesto a cámara rápida, porque si no se hace muy aburrido. Y es simplemente siempre ir haciendo lo mismo, siguiendo el orden de los números. Nunca haciendo un número primero que va después. Es una técnica súper sencilla, porque simplemente se basa en ir siguiendo los números y ir haciendo tiras de papel. O también podéis pegar cinta en vez de tiras de papel, pegar cinta. Y es todo el rato ir haciendo lo mismo, no es nada difícil. Bueno, ya casi estamos terminando. Como veis ya vamos a ir en el número 17. Ahora el 18. Luego el 19. Y finalmente el 20. Y ya está. Así que ahora le vamos a dar la vuelta y vais a ver lo bonito que ha quedado. Luego le podemos poner una cartulina por detrás. Y listo. Espero que os haya gustado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser... Esto es algo que no hace falta que hagáis, pero que yo lo hago para que quede más bonito. Y es que como la cartulina, o sea, como el cartón corrugado, tiene un desgradado de colores. En cada color le voy a poner un tipo de purpurina para dejarlo muchísimo más bonito y más brillante. Ya que es de Navidad, pues vamos a hacerlo con bastante purpurina. Que es algo que caracteriza la Navidad. El azul no me iba y al final lo que hice fue cortarlo con las tijeras, la punta, y ponerme en el dedo la purpurina del azul y ya está. Porque es que de verdad que no iba. Así que cogí un chorro. O sea, un chorro no. Ahora lo veréis. ¿Veis? Cogí un chorrito de estos, un churrito, y me lo puse en los dedos y ya está. Ahora sí, espero que os haya gustado. Comentad, suscribíos y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.